Una mala noticia llegó en las últimas horas para el cantante David Bisbal, pues se pone en riesgo su salud. El artista se ha convertido en una de las figuras más importantes de habla hispana y por eso mantiene una agenda apretada. Sin embargo, al parecer, por causa de todos los viajes que ha tenido en los últimos meses, al volver a Madrid se encontró con una situación inesperada. El intérprete, al sentirse mal de salud, fue a practicarse la prueba de COVID y el resultado dio positivo. La noticia la compartió él mismo a través de redes sociales, aclarando que cada vez que viaja se hace pruebas rápidas tanto al salir como al entrar al país, pero pese a estas medidas de seguridad, se contagió. Por medio de una comunicación, reveló que se encuentra aislado de su familia por este motivo y además dijo, me gustaría decirles antes que nada que al llegar a Madrid siempre me hago controles sanitarios y me detectaron COVID. Pensé que mi llegada al país iba a ser diferente, pues me veía abrazando a mi hijo y estando con mi esposa y esto me parte el corazón. Todavía no he podido verme con ellos y muero de ganas porque llegué ese momento, pues fueron varias semanas que estuve fuera de la casa. David Bisbal mostró su tristeza ya que proyectos como la Vosquid se tendrán que interrumpir mientras sale de su aislamiento. Pero como algo positivo comentó que la enfermedad hasta el momento ha sido muy leve, con una carga viral muy pequeña y según los médicos podrá retomar prontamente su vida normal y sus proyectos. En su mensaje aprovechó para recalcar el valor que tiene la familia e invitar a las personas a que sigan cuidándose, pues aunque muchos ya cuentan con sus vacunas, el virus sigue rondando por todas partes y puede contagiar a cualquier miembro de nuestra familia. Recalca que afortunadamente al ingreso a cada país se hace estas pruebas y en especial al llegar a su casa ya que no quiere contagiar a sus hijos ni a su esposa. Con cariño enviamos nuestras oraciones para su pronta recuperación.